Continuamos, queridos amigos, con la lección. Entramos en la tercera parte. Los juegos que se pueden hacer con las palabras que tenemos en las dos primeras partes, la esclerosis, la degradación, la jerarquía y el carisma, son prácticamente infinitos y se pueden hacer. Y se deben hacer porque iluminan muchos ángulos del pensamiento. Se han hecho a lo largo de la historia. Se pueden hacer en contraposición, como acabo de hacer yo, superficialmente, y se pueden hacer en composición, no en oposición, sino en composición, que es lo que vamos a hacer ahora. En realidad, la crítica, la capacidad de ver que la degradación de la Iglesia se corrige acudiendo a una esclerosis, a unos puntales, que son árboles ya sin vida, son árboles cortados, o la crítica y el ojo limpio para ver que la jerarquía está apagando el carisma. O también al revés, que el carisma se desparrama demasiado por la Iglesia, de forma que no deja las manos libres a la jerarquía, si es que las tiene que tener libres. Todo esto está muy bien para ser pensado, pero, sin embargo, esto forma un conjunto, que ahora vamos a intentar componer. No es una oposición, que lo es, es una oposición, sí, no, pero el resultado de la oposición es una composición, en el sentido de que la barca tirada por el caballo del sí y el caballo del no, cada uno por su lado, la barca camina más o menos por en medio del río, a una meta que siempre es lo nuevo e infinito, interminable. Pero para acabar de conjugar todo esto, que es un esfuerzo, insisto, hay aquí ya una composición que ya aventuro antes de tiempo, todo esto es un conjunto que lleva la historia de la Iglesia a un descubrimiento, y a una vivencia de lo nuevo constantemente. Todo esto quiere decir que la esclerosis conduce a la Iglesia al descubrimiento de lo nuevo, y la degradación, la muerte, también conduce a la Iglesia al descubrimiento de lo nuevo. Fíjense, lo podemos preguntar, y si pudiéramos evitar la degradación, pues no es nada seguro que fuera bueno. Como si a uno le preguntan, y si yo pudiera evitar mi muerte, no alargar mi vida, esto es otro tema, evitar mi muerte, hacer que yo no me muera nunca, pues no es nada seguro que hacer taras. No es nada seguro, ¿no? Esto tampoco lo tenemos pensado suficientemente, ¿verdad? Por eso digo que, si yo pudiera lograr que todo fuera así, uf, pues la barca rozaría la orilla continuamente. O sea que el no es tan providencial como el sí, desde luego, como mínimo, el no es tan positivo como el sí, o el sí tan negativo como el no, desde luego, sí. Por eso hay que tener cuidado, digo que aventuro, porque esto debería venir al final. La esclerosis es uno de los caballos o factores que empujan, o que arrastra a la Iglesia al caminar hacia lo nuevo. La degradación también es una contribución al descubrimiento de lo nuevo, como la vida y la muerte, mientras yo vivo fabrico la eternidad, y en la muerte fabrico también la eternidad, claro. La jerarquía es uno de los factores que empujan la Iglesia, o que integran la Iglesia, que busca lo nuevo. Y el carisma, sea o no contrapuesto a la jerarquía, es uno de los factores de la Iglesia en búsqueda de lo nuevo. Y el derecho, que vamos a ver ahora, también, y la teología. Para entrar en la tercera parte, nos preguntamos. ¿Y la Iglesia qué es? ¿Una sociedad de derecho o una sociedad de derecho en el sentido actual? Las sociedades de derecho son las democráticas. No, de derecho significa, es una sociedad cuyo componente principal es el derecho, el derecho canónico en este caso, o el derecho de la Iglesia a través de los siglos. ¿O es una sociedad cuyo ingrediente principal es la teología? Forma negativa. No es fácil de entender ni de decir lo que quiero decir, pero lo lograremos con el espíritu, por poco que tengamos. La pregunta positiva era, ¿la Iglesia es más una sociedad amasada con derechos? Una sociedad constituida por el derecho. Hoy me veo una sociedad amasada con teología, con la revelación, etc. O al revés. Si ahora tuviéramos aquí delante la Iglesia, y dijéramos, de esta Iglesia, yo quiero tener solamente una parte de estas dos, ¿no? Esta Iglesia está constituida por el derecho y la teología. ¿Qué parte le quito que le duela menos? Si yo hago una Iglesia con teología y sin derecho, ¿es más o menos Iglesia que una Iglesia con derecho y sin teología? Si la Iglesia solamente tiene que tener una parte, ¿es mejor tener una Iglesia con doctrina y sin derecho, o una Iglesia con derecho y sin doctrina? Con doctrina y sin derecho, pues sería con doctrina. Una Iglesia que cree, que cree, es una visión protestante. Una Iglesia que cree significa que el hecho de creer ya es una Iglesia. No hace falta organizar nada ni legiferar nada. Con que creas, estás en la Iglesia. Es una Iglesia de doctrina. Creer, doctrina, bueno, doctrina o teología o revelación, en este caso serían sinónimos. Tú crees, y tú crees y sabes lo que crees. Pues esto te hace ser cristiano. Y esta es la Iglesia, la Iglesia de los que creen. No hace falta ningún derecho, ninguna estructura. Es la visión protestante cristiana del cristianismo. El católico es al revés. El católico dice, no, no. El hecho de que tú creas te mete en una organización. Y has de aceptar las reglas del juego. Es derecho por encima de la teología. Esta es la visión católica cristiana también. Pero entonces, como es rico el cristianismo, por las partes incluso separadas. Por esto nos debe doler tanto la famosa separación. Los protestantes son cristianos, como nosotros. Lo que pasa es que ellos ponen más acento en la revelación o sagrada escritura, que en la autoridad de la Iglesia. Los católicos somos cristianos, como los protestantes. Pero ponemos más importancia en la autoridad de la Iglesia que en la revelación. De hecho, los católicos todavía son muchos, desgraciadamente, los que no han leído la Biblia. Tú sabes, el núcleo de la revelación es el Nuevo Testamento. El núcleo, ahí está todo. Y si alguien añade una tilde a lo que se ha escrito, entonces, anátema sí. Las revelaciones particulares son particulares, no se discuten, pero particulares. No añaden nada al depósito de la revelación. Nada. Nada. Lo que pasa es que los que no conocen el depósito de la revelación han de ir a beber en charquitos, evidentemente. ¿Qué remedio queda? Los católicos no conocemos la Biblia. Lo que pasa es que conocemos de memoria los mandatos de los papas y de los concilios. Digamos, por tanto, que la historia de la Iglesia católica es una historia de concilios y de papas. Y, de hecho, cuando Pastor, el gran alemán, escribió la historia de la Iglesia que quería escribir, la tituló Pepstgeschichte, Historia de los Papas. Y los protestantes dicen, el Papa, y no es nadie el Papa. Se puede escribir una historia de la Iglesia sin hablar del Papa, dicen los protestantes. Y el católico dice, no se puede escribir una historia de la Iglesia sin hablar del Papa, fundamentalmente. No está en la jerarquía, o, si quieren el derecho, la estructura. Es importante. Los católicos no tenemos escritura, no la conocemos. Pero tenemos Papa. El Papa que nos lleva de la mano. Los protestantes no tienen Papa y, por tanto, se han de agarrar fuerte a la escritura. ¿Tú qué escoges? Hombre, pues, a ver, somos más protestantes ahora que católicos. No, tampoco has de escoger porque ven otra vez el par de caballos que va tirando del caballo. La Iglesia, evidentemente, no es la católica sin más. No, no. La católica propende demasiado al derecho o la institución e ignora el cogollo de la revelación que es la Sagrada Escritura. La Iglesia Católica. La Iglesia protestante, que también es cristiana, conoce muy bien la Escritura. De hecho, los especialistas todavía hoy, los mejores del mundo, son protestantes en Sagrada Escritura. Pero ignora demasiado que la Iglesia es una sociedad constituida. Para los católicos, quiero decir que esto ha llegado a tal abuso que es corriente. Porque, sobre todo cuando uno hace alarde de liberal, a mí me gusta hacer alarde de liberal, no es que lo sea mucho, pero por lo menos te cubres en tiempo y llamas la atención. Y eso también es bueno. Entonces, si tú te la das de liberal, rápidamente siempre hay un cristiano que sabe más. Y hay verdad que sabe más. Y dice, un momento, oiga, la Iglesia es una sociedad, ¿no? Y cuando usted entra en ella, acepta las reglas del juego, ¿verdad? Ya ves por dónde ya la ves venir, de lejos. Porque, claro, si yo soy del Barça, pues soy del Barça y tengo carne, pero acepto. Tú que eres liberal dices, pues yo no acepto ninguna de tus posturas. Porque pertenecer a la Iglesia no es pertenecer a una sociedad sin más, ni aceptar ningunas reglas de juego. Lo que pasa es que es muy católico lo que estás diciendo tú. Poco cristiano, pero muy católico lo que estás diciendo. No es una sociedad. La Iglesia, pues, o jugamos o no jugamos, o rompemos la baraja. ¿Hala? Con el bautismo, ¿no te comprometiste? No. Cuando te bautizaste, ¿no sabías que había un Papa? Pues acéptalo y te callas. ¿No sabías que había un concilio? Pues acéptalo y te callas. Si te hiciste cura, ¿no aceptaste los siete sacramentos? Acéptalo y te callas. Reglas del juego. Típico hablar católico. Esto no tiene que ver con Cristo. Nada. Nada. No lo hagan ustedes. No hay reglas de juego de ninguna clase. No jugamos a nada. Vivimos en Cristo. Desde el gran juego, desde luego. Pero sin reglas. A donde el Señor me lleve. Tú eres capaz de aplicárselo a Cristo. ¿Eh? Cristo viene y te dice. Guapo, deja todo lo que tienes y a los negros. Momento. Cuando me bautizaron, yo no acepté esto, Señor. Aquí jugamos o rompemos la baraja, ¿eh? Díselo. Cristo es la sorpresa constante si te entregas a Él. Lo sabía Santa Teresa. La sorpresa constante. Cristo no tiene regla de juego ninguno. De golpe te dice. Anda aquel rincón. Llora. Tres días. Y lo pasas malísimo. Y de golpe un buen día dices. Anda, ha nacido la primavera. Te ha trasladado. Sin avisarte. Ese es Cristo. Reglas de juego. Ya quisiera yo reglas de juego. Así sabemos a qué nos comprometemos. Para eso no hace falta la fe. La fe es romper la baraja. Y decirle a Dios. Estoy en tus manos. Haces de mí lo que quieras. No te pediré cuentas. Esta es fe. Aquí no hay juego de ninguna clase. O todo es juego, mejor dicho. No, no hablemos de juego. Que no hay juego de ninguna clase. No. No. La iglesia es una sociedad viviente. Cuando a mí me bautizaron. O cuando acepté el bautismo en la confirmación. Esto sería igual. Cuando a mí me bautizaron. Me dijeron que había papa y yo la acepté. Sí. Sí. Sí, sí. Pero momento. Papa significa una estructura de la iglesia. Que empuja a la iglesia hacia lo nuevo. El día que me venga un papa que empuja a la iglesia hacia lo viejo. Yo diré. No juego. Según tu diccionario. ¿El papa qué es? ¿Un anclador de barcos? ¿Y los tiene anclados siempre? ¿O es un soltador de barcos? Venga a descubrir. Volvamos pues al tema. Todo lo que hacemos hoy, como ven, es jugar con las palabras y obligar a reflexionar. Porque el catolicismo ha dado ahora, como diré enseguida, cuando las primeras partes, esclerosis, jerarquía y derecho se juntan, la trilogía es perfecta. He dicho que pueden ustedes jugar. Llévense la trilogía y jueguen al rompecabezas en su casa. Cuando se juntan esclerosis, jerarquía y derecho, lo cual se da con frecuencia, lo que sale de aquí es lo que quieras. Fíjate, esclerosis, jerarquía y derecho. Todo menos Cristo. Porque ya dije el otro día, que lo que Cristo se cargaba eran estas tres cosas. Cristo luchó siempre contra lo viejo, contra la jerarquía que oprime, de forma que no deja vivir, y contra el derecho que dice que el hombre es para el sábado, cuando Cristo dice que es el sábado para el hombre. Pues cuidado con insistir demasiado, porque cuanto más invoques, sobre todo cuanto más sumes, esclerosis a la jerarquía y jerarquía a la esclerosis, y encima, derecho a la jerarquía y a la esclerosis, lograrás una vejez de la iglesia, donde la iglesia es irreconocible. Digo, por tanto, que las palabras se deben usar y se pueden manejar para que nos dé luz. Volvamos, pues, al tema del derecho. Gracias.